Respecto a la carta, yo me he dirigido al rector de la universidad, lo he hecho por carta además y hemos dado a conocer la carta, sobre todo en aras a la transparencia, básicamente para decirle al rector que quiero renunciar a la utilización del semáster y explicarle al rector las razones por las cuales yo quiero de manera voluntaria renunciar a la utilización del semáster. Yo no he cometido ninguna ilegalidad, absolutamente ninguna, ninguna. Y, en segundo lugar, que yo he cumplido todos y cada uno de los requisitos que a mí la universidad me puso para el cumplimiento del máster, para conseguir el máster, teniendo en cuenta las dificultades que yo tenía en ese momento para cursarlo. Y luego, bueno, también le he dicho al rector en la carta algunas otras cosas que creo que es importante recordar, como que yo jamás he obtenido ninguna ventaja, ni profesional, ni laboral, ni económica de ninguna clase por ese máster, ninguna. Yo debí rechazar las facilidades que me dio la universidad para cursar el máster. Por supuesto que yo pido disculpas a quien se haya podido sentir agraviado por eso, pero desde luego yo esto lo hago sobre la base de que en ningún momento yo he cometido ninguna irregularidad, ninguna. Y he tomado la decisión de renunciar a la utilización de este título precisamente porque creo que, como consecuencia de cosas que se han sabido, de irregularidades que son administrativas, pues yo sinceramente no quiero ese máster, así de claro se lo digo. Yo no me he planteado dimitir porque creo que no hay razones objetivas para ello, no las hay porque estamos cumpliendo el acuerdo de investidura, más de un 95%. No se ha incumplido ese acuerdo de investidura en ningún punto, eso por un lado. Por otro lado, yo no estoy siendo investigada, lo que antiguamente se conoce como imputada por absolutamente ningún asunto, ni he cometido ninguna irregularidad. Por tanto, no estoy señalada, no estoy investigada, no estoy imputada. Será la justicia quien determine las responsabilidades que correspondan y, por tanto, como le digo, yo no me he planteado dimitir. Dicho esto, hay una moción de censura que está planteada, que es, lógicamente, un mecanismo parlamentario perfectamente legítimo, pues será Ciudadanos quien tendrá que explicar a los madrileños por qué permite que gobierne la izquierda en la Comunidad de Madrid. Tendrá que ser Ciudadanos quien tendrá que explicar a los ciudadanos por qué rompe un acuerdo que estamos cumpliendo, por qué entrega la Comunidad de Madrid al Partido Socialista y a Podemos, cuya pésima gestión, por cierto, ya conocemos allí donde gobiernan.